¿Hacia dónde vamos? Y entonces conocemos de dónde venimos. Una vez con nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos hacia dónde vamos y de dónde venimos. Y es muy importante esto que acabas de decir, Maestro, conocernos a nosotros mismos para poder ser una mejor versión de nosotros, ¿verdad? Es muy importante eso. ¿Y cómo podemos prepararnos espiritualmente para ser esa mejor versión de nosotros mismos en esta vida humana? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se habla de ser una mejor versión de nosotros mismos estamos hablando del despertar espiritual. Porque actualmente cuando nos referimos a nosotros mismos nos estamos refiriendo a la personalidad, nos estamos refiriendo al ego, que es una cosa muy diferente. El ego no es lo que somos, la personalidad no es lo que somos, son solamente instrumentos para interactuar en este mundo, en esta dimensión, pero eso no es lo que somos. La mejor versión de nosotros mismos, más que mejor, la real versión de nosotros mismos, lo que somos nosotros mismos es el alma. O sea, que lo mejor que puede hacer un ser humano durante su vida es realmente tener la experiencia de lo que es el alma, el espíritu en este cuerpo físico. ¿Y cómo prepararnos para ello? Bueno, es importante tener una mentalidad sana, pensamientos positivos, emociones positivas. Empezar por allí, no hablar mal de nadie, no criticar a nadie, no juzgar a nadie, no pensar mal de nadie, abandonar la malicia y las segundas intenciones hacia los demás, tener una mucha responsabilidad en la palabra, no insultar a nadie, no maltratar a nadie con la palabra, reitero, no hablar mal de nadie, luego no sentir mal de nadie y tercero, no actuar mal contra otras personas. Allí surge la información, la bondad hacia toda la forma de vida, es decir, que también es importante un cambio de dieta. No puede avanzarse espiritualmente consumiendo carnes. Los animales no son comida, los animales son compañeros de viaje. Entonces, en ese sentido, también hay que cambiar la dieta, abandonando el consumo de carnes y huevos. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Por el sufrimiento? ¿Por qué es tan importante dejar de comer estos cárnicos, maestro? La primera razón es que somos, se supone que somos seres humanos y no bestias. Las bestias son las que matan a otras formas de vida y se las comen. Gustan de la sangre y gustan de la carne. Se supone que nosotros tenemos raciocinio. Se supone que estamos más evolucionados que las bestias, se supone. La segunda parte es debido al karma. Existe una ley que se llama acción y reacción o causa y efecto y todo lo que hacemos a otros nos regresa. Se lo hacemos al prójimo y la naturaleza es nuestro prójimo también. Entonces, debido a eso, no debemos acumular karmas negativos tampoco en la alimentación porque de otra manera no podríamos evolucionar espiritualmente. Entonces, la razón kármica, la razón moral, la razón compasiva, la razón de amor. Ok, maestro. Pues nos queda bien claro que hay que dejar de comer cárnicos, quesos y también huevos, ¿verdad? También los productos de los animales. Por supuesto. Por ejemplo, la industria láctea es sumamente despiadada. La vaca tiene el ternero. Si es macho, le es quitado, arrebatado y sacrificado el ternero o para hacer embutidos, carnes frías o para otro tipo de productos. Y si es vaca, es criada para someterla a la misma explotación, de embarazarla constantemente para de allí tomar la leche y el queso. Claro, y todo el sufrimiento que tienen estos hermanitos, ¿verdad? Dentro de esos procesos de extracción de la leche y de los huevos, ¿no? De las avícolas, de las granjas avícolas, como mantienen constante producción a nuestros pequeños hermanos. Maestro, entonces ya nos quedó bien claro. Venimos a evolucionar desde nuestra alma. Debemos de tener estos buenos pensamientos, hablar bien, actuar bien y hacer el bien. Desarrollar la compasión, la generosidad y la bondad. Y bueno, también hacer este cambio de dieta en nuestra alimentación. Maestro, ¿cómo el sendero de Maja Yoga nos puede ayudar a esta evolución de nuestra alma? Primero, no tenemos un alma. O sea que es totalmente incorrecto decir nuestra alma. Porque no somos un cuerpo físico, somos el alma. Sería más correcto decir nuestro cuerpo físico. Porque somos el espíritu que se manifiesta en esta dimensión a través de un cuerpo físico. Somos el espíritu. Entonces, cuando hablamos de la evolución, hablamos de nuestra evolución. No de la evolución de nuestra alma. Entonces, Maja Yoga es el sumum bonum de todos los yogas. Es el rey de los yogas donde todos los yogas están incluidos y donde todos los yogas salieron. Yogas como el Bhakti Yoga, que es el yoga del amor. El Karma Yoga, que es el sendero del servicio inegoísta. El Raja Yoga, que es el sendero de la mente o rey de los yogas. Y el Jnana Yoga, que es el sendero del conocimiento. Así como el Kriya Yoga y muchos otros yogas están contenidos en el Maja Yoga y se dan en el yoga Maja automáticamente. El nombre completo de Maja Yoga es Maja Sida Yoga, que significa el gran yoga de perfección. Entonces, Maja Yoga hace que se despierte la energía espiritual potencial en el interior de la persona, produciendo movimientos automáticos o kriyas, que van purificando todo el sistema energético, mente subconsciente y chakras de la persona a través de la actualización de una energía que tiene todos los seres humanos en el interior, que se llama Shakti Kundalini. Esta energía va ascendiendo, perforando cada chakra, hasta el séptimo chakra, donde se produce el autoconocimiento o realización de la naturaleza espiritual de la persona, llevándole a superiores niveles de conciencia. Entonces, Maja Yoga es un yoga que se da naturalmente a partir de la iniciación recibida del gurú o Shaktipat. Shaktipat es la iniciación que significa el descenso de la gracia, o sea, que es la transmisión de la fuerza espiritual del maestro, de la gracia de Dios, del maestro despierto al discípulo, y a partir de allí inicia un proceso evolutivo fascinante. Entonces, Maja Yoga es un sendero supremo, un sendero muy elevado, es un sendero magnífico, donde fácilmente podemos alcanzar la realización de nuestros más altos ideales. Podríamos llamar Maja Yoga como la autopista directa a Dios. Wow, pues estamos listos entonces para subirnos a estar listos en esa autopista. Maestro, ¿por qué es necesario la guía del gurú? La guía del gurú es esencial porque no podemos aprender ninguna materia sin la guía de un experto en esa materia. Si pretendemos hacer en la universidad la carrera de administración de empresas, necesitamos un administrador de empresas que nos dé clases y nos enseñe cómo ser un administrador de empresas. Si pretendemos estudiar gastronomía y queremos ser chef, necesitamos un chef que nos guíe. Si necesitamos aprender a conducir, necesitamos un conductor que nos enseñe a conducir. Entonces, en el campo espiritual que es la ciencia más compleja y más profunda de todas, se hace evidente y claro, ¿por qué necesitamos la guía del maestro, del gurú? Claro, es evidente que necesitamos esa guía constante, ¿verdad? Y bueno, para realizar esta iniciación en Shaktipat y poder despertar esa gracia de la Kundalini en nuestro ser, ¿cómo podemos prepararnos para recibir esta iniciación de Shaktipat? Bueno, como ya se dijo antes, purificando la mente, las emociones, la palabra, el intelecto, abandonando los alimentos de origen animal, es importante estudiar la filosofía, asistir a los satsangs. Satsang significa en compañía de la verdad o asociación con la verdad, sats, verdad, sanks, asociación. Bueno, quienes están en otros países, pues pueden conectarse a las charlas online que se dan acerca de esta ciencia espiritual, que se dan los días lunes y en fines de semana también. Pueden entrar a la página www.udalma.com o www.universidadalalma.com, que en Sudamérica es la organización que se encarga de impartir este conocimiento antiguo y allí pueden estar enterados de horarios y demás, donde se hacen transmisiones en vivo de las enseñanzas espirituales. Maestro, ¿nos puedes compartir por qué es tan importante recibir un mantra personal? Sin el mantra personal no se puede avanzar. Bueno, cuando hablamos de Shaktipat, cuando hablamos de Mahayoga, hablamos de que hay varias formas en las que el grupo puede transmitir la iniciación o dar la iniciación al discípulo. La primera es a través de un toque. El maestro toca el tercer ojo del discípulo y activa la kundalini y toda la energía del discípulo y empieza el proceso evolutivo. La otra es a través de una mirada. El maestro, a través de la visión, transmite la Shaktipat y produce el despertar en el discípulo. La otra es a través del pensamiento, en donde el maestro, a través de la fuerza del pensamiento, activa la kundalini y el discípulo. Y la otra es a través del mantra personal. Entonces, el maestro puede usar cualquiera de estas, entre las cuales el mantra es de las más poderosas. Entonces, el mantra permite vaciar la mente, purificar la mente rápidamente, produce transformaciones a nivel celular del ADN muy rápidamente y lleva al vacío de la mente, mucho más rápidamente. Y ahí está la importancia del mantra personal. Maestro, ¿y este mantra personal lo podemos hacer, usar en nuestras meditaciones o en alguna situación de crisis o de desequilibrio emocional? El mantra se recibe en el momento de la iniciación. El mantra que se recibe en el momento de la iniciación se puede usar en cualquier circunstancia. Únicamente quien esté iniciado y haya recibido el mantra de un maestro. Los mantras tienen poder si son dados por un maestro. De lo contrario, los mantras no tienen ningún poder. Ok, maestro. Bueno, también me gustaría que nos compartieras un poquito de cómo seguir, después de que ya hicimos esta iniciación de Shaktipat, cómo seguir nutriéndonos a través de los libros sagrados, como los Shastras, como el Bhagavad Gita, el Gurugita. ¿Cómo podemos seguir nutriéndonos a través de los Satsangs, a través de estas lecturas, de estos libros sagrados? ¿Cómo pudiéramos seguir haciéndolo? Lo mejor es a través del Satsang, ya que los libros sagrados contienen las experiencias de los antiguos maestros y si la persona no ha tenido esas experiencias, no va a entender las lecturas. Entonces la mejor manera de nutrir es a través del Satsang. Hay varias cosas que alimentan la iniciación espiritual, porque la iniciación espiritual es como plantar una semilla y hay que crear un cerco alrededor de la semilla para protegerla de los animales, de las aves, para que no dañan la semilla. Entonces ese cerco es el Satsang. En el Satsang las dudas, las inquietudes son despejadas. De lo contrario, leer los libros sagrados sin la experiencia espiritual y sin la forma de extraer el conocimiento de los libros sagrados, muchas veces es solo confundirse. Claro, maestro. Y bueno, esta tradición de Shaktipat, ¿desde qué tiempos antiguos de la tradición védica se remontan? Desde el origen de los tiempos, desde el inicio de la creación. Entonces, ¿los Vedas han tenido siempre este conocimiento para seguir evolucionando? Maha Yoga, el Shaktipat está más allá de los Vedas, más allá de los Vedas. Los Vedas son libros relativamente jóvenes, aunque son los más antiguos de la humanidad. Y el Maha Yoga está desde el origen de los tiempos. Los libros sagrados no son tan antiguos. Pues primero fue el hombre y después fueron los libros sagrados. Ok, maestro. Y esta tradición la podemos encontrar en México. ¿Tú vas a venir de gira en México? Sí, el plan es ir a finales de marzo o inicios de abril por México. Pues nos dará mucho gusto recibirte. Platícanos más, ¿cómo son las dinámicas de tus retiros espirituales? Tanto en Colombia, Ecuador y cuando vengas a México. Bueno, las dinámicas de los retiros están enfocadas a dar el pleno y total desarrollo espiritual, desarrollo de la conciencia, que la persona pueda activar todo su potencial espiritual y energético durante el retiro, puede acceder a una vislumbre de sí misma y conocer la ruta para el conocimiento de sí mismo. Entonces, en los retiros se reciben muchas enseñanzas, se hace muchísima meditación, se reciben orientaciones prácticamente en todos los campos de la vida para que el proceso espiritual pueda ser lo más exitoso posible. O sea, ¿qué estos retiros nos pueden ayudar a liberarnos del sufrimiento, de todos esos bloqueos emocionales que hemos tenido, de esas improntas que han quedado en nuestro ser? ¿Nos podemos liberar a través de estos retiros espirituales? Totalmente, con los retiros espirituales van a aprender cómo liberarse del sufrimiento, cómo gestionar las emociones, cómo liberarse del pasado, cómo aquietar la mente, cómo usar el poder de la mente desde el alma y cómo despertar y conocer el poder del alma, que es lo más importante. Los retiros básicamente sirven para despertar el poder del alma a través de la meditación. ¿Y estos retiros los haces en Colombia, verdad, maestro? Se hacen en Colombia, se hacen en Ecuador, se hacen en México, se hacen en Panamá, se hacen donde haya necesidad de despertar espiritual y de sanación. Ok, entonces es más que un retiro, es todo un cambio, toda una sanación de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Hay práctica de yoga también? En algunos momentos se puede hacer práctica de Hatha Yoga, pero no es necesario porque Maha Yoga contiene todos los yogas en sí. ¿A qué te refieres cuando dices que contiene todos los yogas en sí? ¿Nos podrías ampliar esto? Como dije antes, todos los yogas se despliegan automáticamente después de la iniciación espiritual. Si el discípulo necesita asanas para algún tipo de sanación física, automáticamente la energía hace que el cuerpo del discípulo ejecute asanas. Si necesita cualquier otro tipo de manifestación yogica en su cuerpo, en su mente o en sus emociones, automáticamente ocurre por el poder de la Kundalini. Es tan fuerte esta energía, ¿verdad? ¿Esta transferencia tiene algún nombre, maestro, Diksha, o cómo se le llama? Shaktipat. Shaktipat, ok. Bueno, maestro, ¿y qué días estarás dando próximamente tus retiros o cursos allá en Colombia para que podamos compartirlo? O el 25, el 23 y 24 de este mes estaré en Colombia dando un retiro sobre la muerte consciente. Luego estaremos en Bogotá haciendo una jornada de iniciación en Shaktipat. Luego estaremos en Medellín de nuevo realizando unas iniciaciones. Por ahora estos son los tres eventos más próximos que hay. Ok, ¿nos podrías hablar del primer evento un poquito más para compartirlo con nuestro auditorio? Estamos en este mundo físico y estamos siempre corriendo detrás de las cosas. Siempre estamos corriendo detrás de los placeres, obnubilados y cegados por este cuerpo físico y por los sentidos y por los objetos de los sentidos, por todo lo que nos ofrece el mundo material. Siempre somos esclavos de los estímulos, somos esclavos del dinero, esclavos de la codicia, esclavos del sexo, esclavos de buscar afecto, de llenar vacíos emocionales. Estamos completamente absortos en eso, casi que locos en una carrera frenética por satisfacer esos deseos sensoriales. Y desconocemos que tenemos el tiempo medido y que cada día que desperdiciamos en la búsqueda de estas cosas triviales y transitorias, el día de la muerte está mucho más cerca. De repente llega el día de la muerte y morimos sin saber nada de nosotros, sin conocernos, sin saber nuestro destino, sin saber cómo morir, sin saber qué hay más allá. Somos víctimas de la angustia, del sufrimiento hacia lo desconocido, de tener que dejar nuestros apegos y nuestras relaciones pasajeras en este mundo. Entonces el retiro habla de eso, de cómo morir conscientemente, cómo desprendernos de los apegos que hay más allá de esta vida, cómo morir y de hecho el retiro habla muy profundo de la ciencia de la meditación, ya que la meditación es la ciencia de la muerte. A través de la meditación aprendemos a morir y abandonar este cuerpo físico a voluntad. Ok, fabuloso maestro. Platícanos, es parte también de esta liberación, ¿verdad maestro? Para poder aspirar algún día a la iluminación. ¿Cómo liberarnos de todos esos apegos? ¿Cómo liberarnos de esas cuestiones efímeras que están en la malla, en la ilusión, en el mundo? ¿Cómo liberarnos de todo eso que a veces nos bloquea nuestra visión del alma? A través del proceso espiritual, a través de la meditación, a través de la enseñanza espiritual y del acompañamiento del maestro, podemos alcanzar esa liberación, podemos lograr acceder a esos niveles de conciencia, donde erradicamos el apego y el sufrimiento, vivimos en la conciencia del alma, en la presencia del espíritu, a través del proceso espiritual, a través de la meditación, porque no hay otro camino, ya sea que busquemos otros paliativos, como tomas mágicas, como muchas otras alternativas que nos ofrecen actualmente en el supermercado espiritual, que está tan vigente hoy en día, la única respuesta está en el interior, o sea, la meditación es el camino, es la vía para alcanzar esas respuestas, esa liberación y esa conciencia. Y fíjate que sí maestro, porque se da mucho, bueno, por lo menos en nuestro país, la toma de plantas sagradas, como la ayahuasca, el jícuri o peyote, los hongos a los ginógenos, vaya, hasta tomas de sapo o cambón, ¿no? Y todas estas plantas sagradas han venido a ser un boom en nuestro país, pero muchas veces se quedan peor los participantes de estos rituales o ceremonias, y entonces, ¿qué podrían hacer alguien que ya probó la ayahuasca y que le fue muy mal y que quisiera liberarse de ese sufrimiento? ¿A través de Shartipaz lo puede hacer? Sí, lo que debe hacer es transitar un verdadero sendero espiritual, eso es lo que debe hacer. No hay otra cosa, ¿verdad maestro? No hay ningún shortcut para llegar a ese desarrollo espiritual. No, no existen atajos. Estamos en una era y en unas sociedades facilistas, en las que prometen resultados mágicos a corto plazo, pero en el campo espiritual no existen resultados mágicos a corto plazo. Entonces, ¿es también un autoengaño? ¿Es parte de esa ilusión, de esa malla? Totalmente, además porque la espiritualidad de hoy en día es un negocio, y en afán de tener más clientes que consuman el producto espiritual, se miente más y se ofrecen más cosas fantásticas y mágicas para tener muchos más clientes, se compren ese producto que no es más que una comida rápida basura espiritual. Y la comida rápida y la comida basura ya sabemos lo que le hace a nuestro organismo. Ok, maestro. Y bueno, ¿y también esta iniciación de Shakipad se puede hacer a distancia? Sí, se puede hacer a distancia, claro que sí. ¿Y el proceso es el mismo? ¿Las kriyas son las mismas? Sí, porque el maestro espiritual no es el cuerpo físico, el maestro espiritual es un poder. Es la energía misma del maestro. Así es. Ok, maestro. ¿Y cómo te podemos contactar en los medios, en la página de la Universidad del Alma? Me pueden buscar en Facebook con la página Universidad del Alma. Pueden, hay una página en Facebook, un perfil en Facebook que se llama Swami Ashutosh Thir. Y pueden escribirme por Whatsapp, quienes realmente estén interesados en transformar sus vidas, en sanar, en el conocimiento espiritual, al número 315-857-2098, agregando el código de área de Colombia para que me puedan escribir por Whatsapp. Entonces, ¿el código de Colombia sería Más 57? Más 57, 315-857-2098. Ay, maestro, pues qué lindo ha sido platicar contigo, que nos saques de estas dudas, porque fíjate que yo he recibido muchas preguntas acerca del despertar a través de las plantas sagradas. Y bueno, yo siempre les he comentado que no hay mayor paso más que a través de la meditación, y qué bueno que nos amplías este conocimiento. Maestro, ¿de dónde viene tu linaje Thir? ¿Nos podrías platicar un poco de esto? Thir significa lugar de peregrinación. Y dentro de la Orden de los Swamis hay 10 corrientes distintas. De allí viene el linaje Thir. La Orden de los Swamis fue fundada y reformada por Adi Shankaracharya hace, no recuerdo bien, sino más o menos hace 500 años o algo más. Y de ahí viene el linaje Thir. Dentro de los linajes de los Swamis tenemos Saraswati, Puri, Giri, Thir. Es parte de esos linajes. Cada uno tiene un significado, como Saraswati Pesaviduría, Giri Montaña, y así. Ok, entonces, pues ya sabemos a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de esta plataforma de Mundo Holístico, Bueno, pues pónganse en contacto directamente con el maestro, en su página de Facebook, a través de su WhatsApp, o en su página personal, para que ustedes lo puedan contactar directamente y puedan acceder a esta maravillosa iniciación de Shachipat. Muchas gracias, amado maestro. ¿Algo que quieras añadir? Pues lo único que puedo añadir es, el tiempo es muy corto. La existencia humana es sumamente valiosa y no podemos desperdiciarla. No podemos desperdiciar el tiempo de vida corriendo detrás de las cosas, porque con seguridad, el día de nuestra muerte llegará, puede ser más cerca o más lejos, debemos llevarnos algo de esta existencia. Y lo único que podemos llevarnos de esta existencia, es el desarrollo espiritual que hayamos alcanzado. Entonces, apremia el tiempo. Es urgente tomar conciencia del valor de la vida humana y sacarle el máximo, máximo, máximo precio. Ok, nos preguntan del auditorio, maestro. ¿Qué edad es, desde qué edad pueden tomar Shachipat? A partir de los 15 años, está perfecto. Hasta los 100 años. Muy bien. Me preguntan también que si tiene algún costo. No, la iniciación espiritual no tiene ningún costo. Ok, perfecto. Bueno, pues esas son las preguntas que han llegado a través de mi WhatsApp. Y pues esas te las hago llegar, maestro. Y bueno, quisiera yo comentarle que es una bendición haber compartido también este momento con el maestro allá en Colombia. He tenido esa fortuna y esa gran bendición de conocerle y es una gran bendición en mi vida. Te agradezco mucho tu tiempo, maestro, para esta entrevista y para compartir todos estos conocimientos con nuestros amigos del auditorio de Mundo Holístico y de mi página. Entonces, te agradecemos todo tu tiempo, maestro. Y seguimos en contacto. Esperamos ya tu llegada a México, que sea lo más pronto para que muchos salgan beneficiados con esta herramienta tan fabulosa de la iniciación de Shachipat para el despertar de nuestras conciencias y evolucionar y sobre todo con tu guía. Mucho amor, mucha felicidad, mucha paz, mucha salud y sobre todo mucho despertar de conciencia para todos. Y bueno, estoy a sus órdenes, a su servicio siempre. Gracias, amado maestro. Te agradecemos mucho tu llamada y que hayas respondido a esta entrevista. Gracias. Gracias. Muchas bendiciones. Chao, chao. Bueno, amigos, pues seguimos aquí en nuestro programa y como siempre, pues agradecemos mucho esta plataforma de Mundo Holístico que dirige nuestro buen amigo Gerardo Zahir y que produce nuestra amiga Karina Soberanis, que está allá en cabina, muy presta para ayudarnos siempre. Bueno, pues vamos a seguir con el programa para dar contestación a las preguntas que quedaron pendientes en el programa pasado. Y los que tengan preguntas pueden hacerlo a través del WhatsApp. Hoy les traje el oráculo, bueno, pues de los arcanos mayores y menores. Es el tarot. Entonces, este oráculo es maravilloso porque nos da muchos, gracias Misael, nos da muchas características de alguna situación. Vamos a ver. La señora Rosalía nos pregunta, ¿cómo estarán sus hijos en esta semana? Les voy a pedir que, por favor, nos hagan preguntas más concretas para que podamos tener más exactitud en las respuestas y ustedes puedan tener esa guía. Bueno, aquí los arcanos te dicen que tus hijos, pues por ahí tienen algunas malas influencias, pero que vas a recibir un regalo maravilloso para que tú les puedas guiar, porque tú eres esa guía para ellos en sus vidas. Entonces, aquí los arcanos te están diciendo que tú los puedes guiar, que tomes un momento de introspección, que conectes en la meditación con esa gran fuerza que tú tienes para poder guiar a tus hijos y darles buenos consejos acerca de sus vidas, de sus proyectos y de sus relaciones. Muy bien, vamos a ver quiénes. Bueno, vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. Un mensaje para nuestra amiga Rita. Saludos allá a todo el Tabasco, a nuestros amigos de Villahermosa, de Comarcalco. Muy bien, 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 bueno, vamos a ver. Para nuestra amiga Rita dice que, bueno, estás en una situación con muchos desengaños, que ya es momento que tú te reconcilies contigo misma para que puedas explotar toda esa genialidad que hay en ti y todos esos objetivos que te has puesto en tu vida. Entonces te dicen que, bueno, ya es tiempo de que llegues al equilibrio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, un mensaje para nuestro amigo Misael. Misael, Misael, te dicen los arcanos que tengas esa templanza, que sigas con esa templanza que te caracteriza y por ahí que viene a lo mejor una herencia, amigo. Bueno, pues es un tiempo para compartir, qué padre, que te llegue un regalo divino. Muy bien, para nuestros amigos, saludos a nuestros amigos psicotrónicos. Claro que sí, un saludo. Bueno, vamos a ver un mensaje para nuestro amigo Cres. Bueno, aquí los arcanos te dicen que, bueno, que tú eres un hombre que rompes con todos los esquemas. Te dicen que te enfoques mucho en tus trabajos de sanación. Yo sé que, bueno, estas noticias te pueden causar algo de controversia, pero te dicen los arcanos que ya es momento que te pongas a actuar como un sanador. Yo sé que haces grandes cosas maravillosas, que siempre estás al servicio de la humanidad. Y, bueno, nada más es eso, la guía que te están dando en este momento los arcanos. Para nuestra amiga Claudia. Claudia, pues te dicen que, por favor, ya te olvides del pasado, que olvides esos problemas que tú tenías con una persona de autoridad y que, bueno, sueltes a ese hombre porque realmente no te conviene. Muy bien, para nuestra amiga Patty. Patty, te dicen los arcanos que ya sueltes a ese hombre inflexible y severo. Que ese compromiso ya lo sueltes para que no te sientas atada ni con un grillete para poder avanzar hacia nuevas oportunidades. Te dicen los arcanos que, bueno, viene una paz y una tranquilidad muy buena y que se te van a abrir muchos caminos. Si te sale la carta del mundo, que es maravillosa, entonces tienes un sinfín de posibilidades para ser feliz y exitosa en todo lo que emprendas. Un abrazo, mi querida Patty. Para Milo. Ok, Milo, te dicen que estás pasando por un periodo de inestabilidad en tu unión sentimental con tu pareja. Entonces, que, por favor, ya no hagas más errores y torpezas porque si no puedes perder hasta dinero. Te dicen los arcanos que, bueno, que retomes tu poder, que tú eres hombre de familia y que puedes seguir adelante. Que domines siempre el ambiente y las tentaciones que te pudieran acontecer. Muy bien, un mensaje para nuestra amiga Isela Edith. Bueno, te dicen que tengas cuidado con algunas pérdidas por negligencia y que trates de tener un aprendizaje muy paciente sobre lo que estás viviendo. Que te olvides de esa tristeza, que te vienen unos cambios muy positivos para ti. Muy bien. Un mensajito para Luz Martínez. Muy bien. Bueno, te dicen aquí que no tengas temor a perder nada. Que has tenido algunos retrasos en tus proyectos, en tu salud, pero que siempre estás acompañada de un hombre, un maestro que te acompaña y que siempre está al pendiente de ti. Que entonces ahorita es un periodo para que tú te revitalices, para que tú puedas tomar la fuerza que te corresponde y vuelvas a tomar tu espada para seguir adelante en todos tus proyectos de vida. Ok, un mensajito para nuestra amiga Rocío. Bueno, te dicen que ya dejes la melancolía, el dolor, que eso nada nuevo te trae, que al contrario, que te enfoques en tu salud y en tu bienestar para estar siempre presta y disponible a ayudar a tu familia, porque eres guía en tu familia. Entonces te dicen aquí los cercanos que te olvides de esa mala racha, que vienen nuevas oportunidades, te sale el sol, que es un gran proyecto que viene ya en camino. Entonces, amiga, pues hay que soltar todo lo que nos obstruye para seguir adelante y poder tener ese acceso a esas oportunidades nuevas. Muy bien. Para nuestra amiga Lulu, que siempre nos escucha, nos ve. Bueno, Lulu, te dicen que te va a llegar una ganancia inesperada. Puede ser un regalo, una herencia o una contratación de alguna casa, ¿verdad? Porque tú te dedicas a la renta de las casas. Bueno, te dicen que no obstaculices esa energía que está llegando, que trates de liberarte de pensamientos negativos y que nunca dudes. Nunca dudes, porque si no, entonces ¡pum! Se bajan todo. Entonces, confía en ti. Eres una mujer muy emprendedora, muy proactiva. Sigue le echando ganas. Bueno, vamos ya a nuestros últimos mensajes. Para nuestro amigo Estenio. Estenio, te dicen que tienes por ahí un peligro de estafa. Pero no te preocupes porque van a llegar personas que te van a ayudar. Una mujer, puede ser tu madre, que te va a ayudar. Pero que también necesita cierta atención. Es la mamá, la que ella está pasando por una melacolía, como por un proceso depresivo. Entonces, como ayúdale a salir adelante y ten cuidado con las estafas, con las inversiones. Te dicen los arcanos que, bueno, siempre tengas cuidado, que observes mucho, que hagas análisis de todo lo que está sucediendo alrededor. Para nuestro amigo Mauricio, ya es el último mensaje. Bueno, Mauricio, aquí te dicen que tienes una dicha material, que eres sumamente abundante, que te piden que dejes esos caprichos y esas manías para que tú puedas salir adelante con mucho éxito. Y te dicen que, bueno, que tengas cuidado con gente sin escrúpulos. Hay muchas veces que se nos pegan esas como sanguijuelas, sanguijuelas, perdón, que son como chupadores de energía, ¿no? Entonces, pues, pon ojo en esta situación y, pues, adelante. Sigan adelante con una vibración muy bonita, llena de amor y de luz. Y los invito a que me sigan en mi página por Facebook, en Luz y Amor para tu Bienestar, donde estamos posteando mensajitos positivos, amorosos. No se olviden también de buscarme como Luz, Luz Mari Lamar Castro, en mi página personal. Con mucho gusto podemos hacer citas para consultas de las terapias que yo les puedo ofrecer en este espacio lístico en la ciudad de Puebla. Y, claro, también puedo ir al interior de la República. Yo ya he estado en Coatzacoalcos, en el puerto de Veracruz. Nosotros estaremos próximamente en Villahermosa, en Querétaro, en la Ciudad de México, en el Estado de México, dando y llevando siempre este mensaje de amor y luz para tu bienestar. Pues, ya saben, mis redes sociales, en Twitter. También búsquenme como Luz Mari Lamar Castro. Y con mucho gusto les atenderé. Y a través de mi WhatsApp es más 52. Y, si estás fuera de México, 222-204-7762. Y, bueno, pues, les agradezco mucho su atención a este programa. Y nos vemos en la próxima. Que tengan una semana radiante y hermosa. Que todos sus proyectos se lleven a cabo. Y mucho amor y mucha luz para su bienestar. Gracias, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.